Yemen ha lanzado un nuevo ataque contra un buque en Estados Unidos. Este país se ha quedado completamente callado porque los UTIs de Yemen anunciaron que el movimiento lanzó un nuevo ataque contra su destructor, el USS Gravely, en el Mar Rojo. El objetivo de este ataque era justamente el destructor y se logró. Por eso anunciaron que sus fuerzas navales dispararon los correspondientes misiles desde barcos contra un destructor estadounidense, el USS Gravely, en el Mar Rojo. Así lo reveló el portavoz militar UTI, Yahia Zari, durante un discurso que fue televisado por todos y cada uno de los medios. Todos los barcos estadounidenses y británicos en el Mar Rojo y Arábigo que participaron en los ataques son considerados objetivos potenciales de ataques UTIs después de que precisamente se llevaran a cabo ataques contra Yemen hace unas semanas. ¿Y qué dicen los UTIs? Bueno, si tú nos atacas, nosotros tenemos misiles para responder todo lo que sea necesario. Anteriormente, el Comando Central de Estados Unidos dijo en un comunicado que un buque de guerra de la Armada estadounidense había derribado un misil antibuque UTI que fue disparado desde Yemen hacia el Mar Rojo. Lo que no revelaron fue qué pasó con el resto de los misiles. El 30 de enero compartieron en el comunicado aproximadamente a las 11.30 pm militantes UTIs respaldados por Irán, porque por obvias razones tenían que mencionar a Irán, dispararon un misil de crucero antibuque desde áreas de Yemen, que son controladas por los UTIs hacia el Mar Rojo. El misil fue derribado por el USS Gravely, de acuerdo con lo que dijo la CETCOM. Según el Comando Central, no se reportaron heridos ni daños en este incidente. ¿Cuál incidente si se supone que el misil fue derribado? Irán obviamente ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de los países occidentales sobre su presunta participación en la de Terán en los ataques UTIs a buques mercantes en el Mar Rojo. Además, Irán ha sido muy enfático al recalcar que estos grupos de resistencia en Medio Oriente, como los UTIs o Hezbollah, no reciben ninguna instrucción. Según Estados Unidos e Israel, Irán es el responsable de todos y cada uno de los problemas que tienen en este momento Oriente Medio. Que Irán fue el responsable, el que estuvo detrás, detrás del telón de los ataques del pasado 7 de octubre contra Israel. Que Irán le dio las armas al grupo Hamas para poder atacar a Israel. Lo que no mencionan, lo que ya se les olvidó casualmente, es que los misiles con los que atacaron Israel eran misiles estadounidenses. Y recordemos precisamente que Estados Unidos tiene perdida una enorme cantidad de misiles y municiones que supuestamente le iban a ser entregadas a Ucrania hace ya varios meses, o bueno, desde el inicio del conflicto militar. Que fue lo que pasó, no hubo un resguardo total de estas armas que iban a llegar hasta lo que es Ucrania, o bueno, Polonia, y Polonia iba a pasárselos a Ucrania. Pero realmente, cuando atravesaban esta zona de África, de Oriente Medio, para llegar hasta Ucrania, resulta, resulta que no hubo el resguardo suficiente en muchas, muchas de estas municiones. Una tercera parte, quizás, de acuerdo con lo que dicen los datos de el Pentágono, estas municiones acabaron en manos de terroristas, el mercado negro, y por supuesto, de narcotraficantes. Esto lo reconoció el Pentágono. Lo reconoció el Pentágono al aceptar que no había garantías de que sus municiones no fueran utilizadas por los, tanto los UTIES como, por supuesto, los del grupo Hamas, para atacar a Israel el pasado 7 de octubre. Los UTIES empezaron a realizar los ataques contra las embarcaciones, precisamente porque lo que quieren evitar es que continúen los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. No contra el grupo Hamas. Están tratando de defender y o ayudar a los palestinos que están recibiendo ataques todos los días, que ya la situación es crítica en lo que queda de la Franja de Gaza, porque la mayor cantidad de edificios, hogares, todo, absolutamente todo está siendo destruido. La propia ONU reconoció que casi, casi el 70% de los edificios, sobre todo los residenciales en lo que es la Franja de Gaza, principalmente la zona norte, ya no tienen edificios, no tienen hogares, no tienen a dónde regresar. De esto, por supuesto, no hablan los medios occidentales, porque quieren seguir dejando a Israel como el bueno de la historia, el que está haciendo todo lo indispensable para tratar de defender a su nación, pero de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, las acciones que ha estado realizando presuntamente podrían ser un genocidio contra los palestinos. Así que Estados Unidos prefiere meterse, prefiere meterse, por supuesto, en este conflicto. Ha tenido un ligero rechazo a Israel, o por lo menos estuvo incomunicado el presidente Joe Biden y su homólogo, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, debido a que no le hacía caso Netanyahu a las órdenes de Estados Unidos de que le bajaron un par de rayitas porque ya la comunidad internacional se estaba quejando de los ataques contra la franja de Gaza. Ahora la operación, que es liderada por los Estados Unidos contra los UTIES de Yemen, ha expuesto una gran brecha en las capacidades militares, tanto de Estados Unidos como de aquellos países que lo están ayudando. Precisamente, precisamente son los misiles de la Armada del Reino Unido, que de acuerdo con el diario Telegraph, ni siquiera funcionan. De hecho, no hay misiles. El exdiputado británico Matthew Gordon Bank se sentó a discutir sobre este tema y dijo que el 12 de enero Estados Unidos y sus aliados llevaron a cabo varias rondas de ataques contra objetivos UTIES en Yemen. Pero, pero resultó que ninguno, ninguno de los buques de guerra de la Royal Navy, pueden disparar misiles contra sus objetivos en tierra. Esto obligó al Reino Unido a enviar aviones de la Real Fuerza Aérea con base a 1.500 millas de distancia para poder llevar a cabo las misiones de ataque contra Yemen. Porque resulta que los buques de guerra de la Real Fuerza Naval no tienen misiles. Estados Unidos tuvo que llevar a cabo la mayoría de los ataques contra los objetivos UTIES porque el Reino Unido no tenía misiles. Mientras que los destructores estadounidenses pueden disparar misiles Tomahawk, los buques militares del Reino Unido utilizaron principalmente misiles antibuque Harpoon que posteriormente fueron retirados en el 2023 porque ya eran obsoletos. Según el diario Telegraph, el misil de ataque naval de fabricación noruega que es capaz de alcanzar objetivos terrestres, por lo menos hasta ahora solo se ha instalado en un barco como parte de una prueba y que de hecho aún no se ha despedido esta prueba y no lo han aceptado. Por eso llamó mucho la atención que la Real Fuerza Naval careciera de misiles tierra a tierra. Es claramente escandaloso y completamente insatisfactorio el hecho de que el Reino Unido no tenga misiles. Los medios citaron además al contraalmirante Chris Perry, exoficial naval de alto rango, quien advirtió que esta falta de misiles tierra a tierra, adecuados por lo menos, había dejado a la Marina del Reino Unido completamente expuesta ante sus enemigos, Rusia por ejemplo. Habíamos estado escuchando previamente y lo compartí en mi canal en Gaby López Informa, cómo el ministro de la defensa del Reino Unido casualmente había hecho ciertos comentarios en los cuales decía que el Reino Unido no estaba tan preparado para poder enfrentarse a una guerra directa contra Rusia, porque según la mente de este funcionario del Reino Unido, dentro de unos dos o tres años el Reino Unido y todo Occidente se van a tener que enfrentar a una alianza. Una alianza entre Rusia, China, Corea del Norte y también con Irán. Esta es la alianza que supuestamente se va a formar en los próximos años para destruir a Occidente de acuerdo con el ministro de la defensa. Ahora, ahora exponer, ahora exponer prácticamente que el Reino Unido no tiene misiles, esto los deja no sólo así, abiertos a cualquier tipo de ataques, sino genera una verdadera preocupación sobre cómo podrían defenderse o cómo van a seguir ayudando a Ucrania, que es lo que tanto desea hacer el primer ministro Rishi Sunak, cuando ni siquiera tienen misiles para ellos. Los expertos dicen que la verdadera preocupación es que no van a poder enfrentarse cara a cara con China, con Rusia y esto sólo va a incrementar el problema en el tiempo que transcurra, porque no tienen tampoco los recursos para crear más municiones. Los dirigentes del Reino Unido claramente calcularon muy mal cuando decidieron subirse a esta jugada al carrito de las operaciones militares de Washington en Medio Oriente, sobre todo porque no tenían las capacidades necesarias para hacerle frente a los UTIES, a los del grupo Hezbollah y quizás también a los del grupo Hamas. Las estimaciones oficiales británicas sobre la capacidad naval del Reino Unido tienden a ser bastante exageradas. No es la primera vez tampoco que ha habido una reacción instintiva para entrarle de lleno a la fuerza militar con Estados Unidos, pero si estas acciones se han convertido en una campaña de Yemen, entonces bien pueden haber cometido un error muy grave que va a aumentar los problemas en esta zona de Oriente Medio al saber que no tienen cómo defenderse. Y los UTIES, por lo que hemos visto y con la cantidad de ataques, tienen una enorme enorme reserva de misiles para seguir los ataques contra los buques de carga y también contra los destructores, ya sea los de Estados Unidos o los del Reino Unido, dando a entender que si se acercan, sus buques realmente van a caer. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.